Ay, sí, mafe. Cuando dormíamos juntos, yo pensaba que él era gay. Sí, que no. Ay, mafe, ¿sabes qué? Pero ahora que lo pienso, si él era gay y dormíamos juntos, incluso me desnudaba delante de él y no hizo nada, entonces... Ay, Dios mío, mafe. Entonces, eso quiere decir que yo soy una pared para él. Ay, Lilica, no seas exagerada. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que estaba pasando por el trance de su amor con Antonia. Pero es que además tú lo acabaste el día que le decía. Sí, te quiero, pero coma una, hermanito. Ay, no, mafe, es que tú no entiendes lo que pasó esa noche. Esa noche yo estaba muy débil porque había tomado trago hasta morir. Entonces yo estuve... Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Te cuento algo? Estuve cinco minutos más y estuve a punto de cometer una locura. No, no te rías. Sí, estuve a punto de cometer una locura y yo sé que él sintió lo mismo que yo. Estuvo a punto de besarme, mafe. Sí, sí, pero yo no sabía si era cierto o no o si me estaba equivocando. Entonces la única salida... Pues sí, la única salida que se me ocurrió fue decirle que lo quería como un hermano. Qué tonta, por Dios. Ay, mafe, pero es que yo tengo miedo de enamorarme de Julián. Porque como él es un mujeriego empedernido, un mujeriego profesional, ¿yo qué puedo hacer con un hombre como él? Bueno, pues a él le pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo así? Tiene miedo de enamorarse. Especialmente de ti. ¿Ah, sí? Sí, no quiere volver a pasar por lo mismo que pasó con Antonia, que no quiere volver a sufrir en su vida y que el peor error es enamorarse de una amiga y peor todavía si es compañera de la bolsa. Así que está la mano, mi amor. Camino, vámonos. Oye, Lílica, ¿dónde fue que viste la agenda de Quintana? Entre sus papeles, ¿por qué? Porque quiero verla. No, 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 mafe, por Dios, ¿qué estás haciendo? Olvídalo. Yo vi esa agenda de Julián a escondidas de él. ¿Tú te imaginas ir por esa agenda delante de él y todos rondándonos por ahí, no? No, no, no te preocupes, que no tiene que ser así. Espérate. ¿Cómo así? Coge tu celular. ¿El celular? Márcame el teléfono. Ajá. Vamos, vamos. Sí, mi señor. Vamos, claro, no. Mi amor, estamos saliendo a almorzar en este preciso momento. No te vas a tener tanta explicación, amigo. Te lo juro, aquí está Daniel diciéndome que es rico que te quiera tanto. Está esperándome a almorzar. Santiago también está parado en la puerta diciendo que vaya. Vamos, Quintana está bostezando del hambre. Simón está terminando de guardar los archivos y Ricardo sigue leyendo. Hasta el momento del día. Un momentico, a ver. Ricardo, ¿vamos a almorzar? Yo me quedo aquí. No, que Ricardo se quede aquí, mi cielo. Mi amor, mira, vamos ya a almorzar. Salimos todos. ¿A qué restaurante vamos? Al Baluarte. Al Baluarte, mi vida, como siempre. Vamos al Baluarte. Mi amor, yo creo que estamos de regreso por ahí a las 2, 2 y 5. Vamos a tardar. Y entonces te llamo cuando llegue, ¿te parece? Vea. ¡No! Vea. Linda, entonces me llamas a Al Baluarte que tú ya tienes el teléfono de allá. Simple me llamas, ¿te parece? Sí. Ok, mi amor, yo te quiero. Sí, sí, eso también. Ok, sí, te amo, te amo, te amo. Te amo un beso. Bueno, mi vida. Chao. ¿Vamos? Bueno, vamos. ¿Vamos o qué? Sí, pero nos podemos dejar a Ricardo aquí solos. No, vayan ustedes, yo no tengo hambre. Bueno, pero ¿ahora qué le pasa? Quiero cancelar el plan. Ya quiero abrazar a mi flaquita, me hace falta. Ricardo Fresco, mire, Santiago y yo padecemos exactamente lo mismo. Está como frío, como sudoroso, ¿sí? Sí. Síndrome de abstinencia carnal. Un momento. Ustedes no pueden comparar su caso con el mío. Sus mujeres son las que no nos dejan estar con ustedes. En cambio, en mi caso, son ustedes los que no me dejan estar con mi flaquita. Fresco, Ricardo, ya se va a acabar el plan, ¿ok? Sí, nos inventamos una segunda etapa, algo así como inventarnos un viaje de negocios con la Madame Titou, con la francesa. Sí, 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 sí. Yo quisiera saber qué más me van a poner a hacer. Pues llame a Cecilia y le dice que va a ir a almorzar con la Madame Couscou, la fantástica Madame Couscou. No, eso ya lo hicimos dos veces y no funcionó. Pero esta vez sí va a funcionar, Ricardo. ¿Por qué están tan seguros de que esta vez sí va a funcionar? Ah, ya, Ricardo, ya, ya, no más que ver. Bueno, 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 Ricardo, ya. El corazón no puede dejarse comer carne, Ricardo. Se acabó la huelga de hambre, Ricardo. No queremos que le toque con bufando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ricardo, ya va la billetera. Hasta luego. Chao. ¿Aló? ¿Me oyes? Chao, muchachos. Chao, chao. Chao. Sí, no, yo estoy completamente segura de eso. Chao. Mafe, Mafe, ojo, que van para allá. Sí, 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 acaban de salir de la oficina. Sí, ya los estoy oyendo. No te preocupes. Eh, doctor Jiménez, no, 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 no se preocupe. No hay ningún problema. Y me ha faltado ahora. Que les vaya bien, mis amores. Sí, sí. Oye, Mafe. Disculpe un minútico. Yo pensé que te habían sido. ¿Almorzamos? Sí, pero es que el doctor Jiménez necesita que les dé unos datos. Me voy a alcanzar a almorzar, mi amor. ¿Y vienes? Sí. Chao. Chao. Con mucho gusto. Sí, no, no se preocupe. Ya están saliendo. Mafe, Mafe, revisa que no haya nadie por ahí, por los alrededores. Fresca, aquí los tengo vigilados. Sí, sí, ya, ya, doctor. ¿Ya se montaron en el ascensor? Sí. Ya se fue. Ojo con encontrarte con Socorrito y con el jefe, ¿bueno? Bíblica, Socorrito está de vacaciones hace un mes. El corredor está vacío. Ay, Dios mío. Ay, Mafe. Por Dios, vente con mucho cuidado mientras yo aquí trato de encontrar la agenda por algún lado. Ay, Dios mío. Si nos llegan a pillar, me da un infarto. Sí, a la que le va a dar un infarto esa otra. Ay, no, no, no. Es que no la encuentro. No sé dónde le... ¿Dónde le da? No, busca tranquila. Mira, fresca. Yo estoy tranquila. Ay, no, Mafe, estoy tan nerviosa. Ay, Dios mío. Ve, ve, ve al corredor a ver si hay alguien o algo. Sí, ya vi, no hay nadie. No te preocupes. Busca, sí, busca. No lo puedo creer. Mércoles, ¿qué pasa? No lo encuentro. No lo puedo creer. Ay, Mafe, no lo puedo creer. Ay, Mafe, lo encontré, lo encontré. Lo encontré. Cuélga, cuelga. Crézalo. Ok. A ver, a la puerta. No, el celular no es mi retorno. Revísalo, revísalo. Sí, ya lo voy a... Ve a la puerta, a la puerta. Vigila. Ay, Mafe. ¿Qué? Mira, en la última sección están las adictivas y las sagradas. Búscala, búscala. Las adictivas y las sagradas. ¿Y ahí entre esas estás tú? Ay, sí, Mafe. Muestra bien. Ah, llegué aquí, mira. Las matapasiones. Sí, mi amor, estás encabezando lista. Ay, no, por Dios. Ah, perdón. Sí. A ver. Las adictivas, las flash, ¿no? Eso está interesante. Ajá. Las no me importistas, las forever. Ah. Esto no parece de Quintana, esto huele a rata podrida. ¿Hay una sesión de sagradas? ¿Fue que me dice? Sí, 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 en la última sección, en la casa y en la última página. Eso. Ay, las sagradas, a ver. Las sagradas. Ajá. Nada más ni nada menos que la caballero, Beatriz Caballero. ¿Ah, sí? ¿Y esa quién es? Esa fue la primera noviecita de Rivera. Y no tuvo nada que ver con Quintana. Esta mujer lo hizo llorar y comer tierra. No puedo creerlo, Mafe. No, mírame la arpía que está aquí. Ana María Vázquez. Ana María Vázquez. Sí, esta cosa también fue novia de Rivera, no de Quintana. Ajá. A ver, a ver, a ver. No, qué belleza. ¿Quién? Nada más ni nada menos que Jean-Caroline Rodríguez. Con esta tuve que pelear porque no estaba convencida de que la rata ya no le pertenecía. Ay, no lo puedo creer, Mafe. ¿Verdad? Ajá. Mira, espera un momento. Mira aquí quién está. Mafe, apura, apura, apura. Sí, tranquila. Nada más ni nada menos que María Fernanda Acosta. Ay, ¿y esa garrapata quién es? Esa garrapata soy yo, idiota. Ay, Mafe. Ay, perdóname. Es que como yo te conocí con el nombre de Mafe, yo no sabía que tú eras... Ah, claro, Mafe. María Fernanda Acosta. Claro, sí, sí. De Rivera. Era de Rivera. Y tampoco eres una garrapata. Bueno, bueno, tranquila, mata pasiones. Bueno, pero esto ya está muy claro. Ninguna de las mujeres de este directorio es sagrada para Quintana. Este directorio tiene que ser de Rivera. Y es que lo había borrado. Al que voy a borrar del planeta de mi vida, por lo menos, es esa otro. Ay, no, 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 Mafe, no, no, ni se te ocurra. Por Dios, no vayas a armar una tragedia porque si no, imagínate qué vamos a hacer. No, no, no. Yo pensé que ese directorio era de Julián Quintana y no de Daniel, si no, ni siquiera te lo hubiera mencionado. No te preocupes que no voy a contarle a nadie que tú me lo mostraste. Ten, guárdalo. Yo voy a ver cómo soluciono mis cosas. Ven, mata pasiones. De acuerdo, sagrada. No lo puedo creer. ¿Qué es la dicha? Ay, Mafe, que ya no soy la mata pasiones, por lo menos para Julián Quintana. ¿No te parece maravilloso? Sí, me alegro.